Amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es Robert Ospedales vamos a hablar en este video de William Bonac Nick Walker y nuestro amigo Samson Dauda los tres van camino hacia el Arnold Classic han hecho lo que nosotros llamamos actualización física recientemente entonces bueno da pie para poder hablar de cada uno de estos culturistas les voy a decir lo siguiente en el caso de William Bonac yo hice un video aparte hace unos días atrás hablando de la situación de lo que él había comentado que le está sucediendo con su salud supuestamente dijo que era una leve inflamación en los riñones pero yo me puse a analizar esta situación los orales los anabólicos orales son bastante fuertes pero no pegan tanto en los riñones amigos pegan en el hígado porque son tan tóxicos y a la gente le gusta tanto porque bueno no hay que inyectarse esa es la cosa pero la combinación de los inyectación de los inyectables con los orales es muy buena porque da un tremendo desarrollo pero en el caso de William a mí me da la impresión amigos y es lo que yo les estaba comentando yo no hablo mucho de farmacología pero en su ocasión lo he dicho que una de las cosas que hace que esta gente se enferme de los riñones no es tanto el uso de farmacología no es tanto los diuréticos una cosa no pero los diuréticos también es una etapa corta pero también es suficiente como para que los riñones comiencen a ir teniendo efectos secundarios por la deshidratación extrema pero amigos lo que sucede que la mayoría tiene más estos chicos que tienen raza negra afroamericanos o africana como ustedes quieran llamarlo pero provienen de áfrica lo que pasa es que en el caso de William William es africano ahora en el caso de Sanson Dauda también es africano ustedes me dicen que todos son africanos no 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 en el caso de Ronnie Coleman es afroamericano descendiente africano por muchas generaciones ahora que es lo que quiero decir yo con esto la mayoría de la gente de raza africana o descendiente de raza africana vamos a decirlo de esa manera porque lo puedan entender mejor sufren naturalmente porque mi familia por parte de padre es así como mi papá era así como William Bonac me grito y todos mis tíos sufrían de diabetes y todos están muertos que paz descanse diabetes presión arterial triglicéridos colesterol esa es la raza ahora en el caso de William que usa farmacología imagínense entonces ustedes saben que la farmacología hace que todo empeore es la realidad pero bueno en el caso de William estoy seguro que son las tabletas que ellos usan para bajar la presión arterial eso con el tiempo comienza dañando los riñones de una manera increíble averiguo esa situación para que vean que no les estoy echando un cuento ya William tiene 40 años amigos de todos los culturistas que nosotros vimos a entre la era 2010 y 2020 estos son los únicos que quedan William Bonac y Brandon Corey todos los demás se han retirado entonces bueno vamos a ver qué pasa lo cierto que todavía William parece que tiene mecha para esa dinamita vamos a decirle lo mejor a William Bonac vamos aquí a pasar la página para hablar de nada más y nada menos Nick Walker oye si se mete con Nick Walker y su abdomen amigos ustedes dirán bueno pero es que ahí se le ve bien lo que pasa es que Nick sabe controlar el abdomen en ciertas ocasiones pero cuando no lo controla se le ve bastante grande amigo pero es que yo me pongo a pensar Nick tiene ese problema de hace bastante tiempo amigos no es de ahorita no es de ahorita ni antes estaba más pequeño estaba grande pero no estaba tan grande como hoy en día por eso que digo estaba más pequeño de repente no estoy usando el término adecuado pero ahora que está enorme controlar ese abdomen no es bastante fácil quien sí controla el abdomen no tiene tanta dilatación amigos no sé si ustedes lo han notado es Big Grammy que parece una nevera Big Grammy es enorme amigos sí tiene la cintura puede ser que tenga es por eso porque tiene la cintura tan ancha tan ancha tan ancha tan ancha que para terminar teniendo dilatación abdominal oye tendría que ser una cosa extrema pero fíjense que no la tiene analicen esa situación de nuestro amigo Big Grammy pero es que nunca nunca yo ni siquiera cuando la gente se estaba quejando de la dilatación abdominal Big Grammy no tenía ese problema Jay Kotler tampoco tenía ese problema pero ¿por qué? porque eran muy anchos de cintura o son anchos de cintura no digo están todavía con nosotros aquí en vida en el caso de Nick bueno y ustedes bien saben que es el favorito a ganar hasta este momento amigos yo desde que veo a Nick compitiendo nunca lo he visto que le haya fallado el condicionamiento Nick es como nuestro amigo Jaddy Chopin yo a Jaddy jamás amigo desde que yo comencé a saber de Jaddy Chopin he visto a Jaddy en mala forma casi todos los competidores usted le ve un sub y baja en el caso de Dexter Jackson solamente amigos le voy a decir lo siguiente fue cuando la única vez estando en buena forma física porque después casi retirándose hubo un momento que no se veía muy bien las piernas y estaba reteniendo un poco de líquido pero ya no era el mismo había pasado muchos años ya estaba casi por retirarse pero en el 2009 cuando trató de defender el título de Mr. Olimpia él no estaba en buena forma física porque trató de crecer mucho para asegurar ese título pero le salió la cosa mala porque no estaba cortado no estaba condicionado como nosotros siempre estamos acostumbrados a ver a Dexter y ustedes vieron que fue lo que sucedió quedó de tercero también le ganó Branch Warren pero en el caso de Nick es un fenómeno este chico a mí no me atrae mucho su físico y no me gusta porque no tiene esos cortes que a mí me llama la atención de los culturistas por eso que a mí me llama tanto la atención Jaddy bueno vamos a ver qué es lo que sucede si Nick logra alzarse con su segundo triunfo en el Arnold Classic vamos entonces aquí a pasar la página para hablar de Samson Dauda Samson amigos está trabajando con la empresa Hostile la empresa de Joviat esta empresa es suplemento por este momento el que mejor le están pagando en esa empresa es a este chico pero no tengo idea cuánto amigos no sé la edad de Samson Dauda estoy tratando de conseguir la edad de Samson y no lo consigo por ningún lado ya yo se los digo a ustedes estos chicos africanos bueno hacen cualquier cosa para poder tener oportunidades cuando salen de su país y si se quitan unos 5 años y hasta más son capaces se cambian los papeles amigos si se cambian los papeles es muy complicado después saber si realmente era su edad o no ese caso ocurrió con Sergio Oliva pero yo amigos yo me enteré de eso hace poco no es que lo sabía desde hace tiempo si me extrañaba y yo cuando vi a Sergio Oliva en 1984 cuando volvió que le levantaron esta especie de suspensión que tenía y Joe Wither y Ben Wither hablaron con él le dijeron vuelve vale vamos a para que compitas y pues entonces trata de ganar otra vez el Mister Olimpia se decía que tenía 42 años para aquella época cuando agarró a Sergio Oliva Junior y lo tenía en la tarima y lo levantó y todo eso con su brazo bueno según con Sergio Oliva él había comentado que su papá cuando salió de su país eso mismo lo que le estaba diciendo yo a ustedes para poder tener más oportunidades él se redujo la edad por eso es que no aparentaba una persona de 42 años y si ustedes se ponen a analizar la cara y el físico de Sergio Oliva en el Mister Olimpia 1984 no parece una persona de 42 años amigos dice Sergio que tenía aproximadamente como 50 imagínense se había quitado 8 años en el caso de Samson amigos si él logra definir su cuerpo así como lo hizo Ronnie Coleman de la noche a la mañana Ronnie se veía duro pero le faltaba apretar el cuerpo amigos después comenzó a apretar el cuerpo y a seguir creciendo y a apretar el cuerpo y a seguir creciendo en el caso de Samson pudiese lograr Milos hacer ello y Samson comienza a marcar bien el cuerpo con esa silueta que tiene amigos tengan la seguridad que va a dar mucha pelea pero de momento eso no ha ocurrido vamos a ver qué pasa aquí en el Arnold Classic será un gran momento para este chico demostrarle que está hecho ojalá sea joven vale porque si alguien sabe yo estuve buscando no consigo la edad de Samson de ningún lado en Google ni nadie el caso de Android Jack tiene 37 va para 38 no estamos muy seguros de esa situación también con Android puede ser mayor quién sabe aunque Android se ve aparentemente joven pero es que es la cuestión amigos la gente de piel oscura siempre aparenta menos edad de la que tiene sí señor bueno vamos a ver qué pasa en el Arnold Classic con todos estos tres chicos se despide como siempre rogeros pedales con la señal de costumbre paz y amor todo eso loco ha grande cosa s 5 6 6 6 7 7 8 Gracias por ver el video.